Por un lado ha demolado la vez que llegue y por el otro está el cagazo de querer que nos vaya bien. ¿Es el último? La otra vez dije que después del mundial me tenía que replantear muchas cosas y no sé, no sé, la verdad que pienso en este y después veré. Que ya está, se terminó para mí la selección. Que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son cuatro finales, no es para mí, lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. Bueno, nada, que se vaya de la selección. No, se fue ese problema. Armemos una selección sin... Sí, que Messi se vaya de la selección y armemos una selección mucho menos marquetinera si se quiere. Un Messi estéril en los partidos finales. Un tipo al que le falta el punto final. La verdad que llegamos en un momento por cómo se dieron todas las cosas, con un grupo muy armado, muy fuerte. Pero después, después en un mundial puede pasar de todo, todos los partidos son dificilísimos, por eso es tan difícil el mundial y es tan especial, ¿no? Porque no siempre los favoritos son los que terminan ganando o terminan haciendo el camino que uno esperaba. Que ya está, se terminó para mí la selección. No engañé a nadie cuando dije lo que dije en ese momento, lo sentía, estábamos muy solucionados por lo que había pasado. Había sido un golpe muy duro, uno más y bueno, lo sentí así. Pero después me recapacité y viendo lo que es este grupo. Bueno, teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estábamos un pasito a conseguirlo. A un pasito. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta compa. Así que por eso, ahora vamos a salir, vamos a levantar esa compa y nos vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestras familias, nuestros amigos, la gente que bancó siempre a Argentina. Espero que estamos ahí muy cerquita. ¿Es el último? Sí, seguramente sí. La otra vez dije que después del mundial me tenía que replantear muchas cosas y no sé, la verdad que pienso en este y después veré. Argentina ya de por sí es candidata siempre. Por la historia, por lo que significa, más ahora en el momento que llegamos. Espero que estamos ahí muy cerquita. ¿Es el último? Sí, seguramente sí.